Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenida o bienvenido si tú eres nuevo en mi canal o nueva. Y pues bueno, hoy les estoy grabando en un lugar diferente de mi casa, en donde nunca había grabado antes, por dos razones. La primera es porque siempre me preguntan con qué grabo, con qué edito y esas cosas. Bueno, yo grabo con un celular como lo están viendo ahorita, este es mi celular, con este grabo y edito igual aquí en mi celular, subo los videos en mi celular, hago las miniaturas en mi celular, todo lo hago aquí. Y pues bueno, quería mostrárselos. Y la segunda es porque este es un espacio que nunca les he mostrado. Aquí es donde yo me maquillo normalmente, tengo este espejito que yo misma hice, solo que no les grabé como lo hice cuando decoré mi recámara. Tengo pensado poner un tocador, hacerme un tocador pequeño aquí en mi cuarto, porque la verdad es que a veces me da flojera irme al baño, entonces como les digo me arreglo aquí. Entonces no sé si debajo de este espejito poner una repisita con mis brochitas y las cosas más esenciales que yo uso, o hacerme un tocado de mi recámara, solo que no tengo mucho espacio. Les voy a tratar de hacer una captura diferente como para que vean bien dónde es donde yo estoy ahorita. Y pues estoy aquí súper encerradita, miren. Bien, aquí está el espejo, esta pared, esta es la que divide el closet, ahí está el marquito de la puerta, ahí está la recámara, o sea, esta pared está así y de ese lado hacia allá está el closet. Y hacia acá está mi puerta. O sea, es un cachititito así pequeñito, este, en donde se me ocurrió poner el espejo y ahí es donde me arreglo. Bueno, entonces estoy pensando aquí abajo, en esta parte de aquí, aquí, poner una repisita con mis brochas, por aquí les voy a dejar una imagen, y con las cosas que uso así del diario, pero no sé si se vaya a ver muy abontonado. Lo único que sí sé es que ya no se va a poder cerrar la puerta, aunque nunca la cerramos, la verdad. Pero pues si llegara a venir alguna visita y quisiéramos tener como más privacidad, pues no se va a poder cerrar, creo yo. No sé, necesito checarlo y ya les digo. Pero sí, aquí me arreglo, y este espejo yo lo hice. Este espejo es un espejo que compré así, tal cual, como está aquí, como pueden ver aquí. Lo compré en Bodega Orrera, por 60 pesos se me hace. Y este, a ver si enfoca ahí, está bien sucio mi espejo. Ahí está. Es un cinturón. Este cinturón era color... Como rojo más o menos, y lo pinté de negro con aerosol, y se lo puse alrededor del espejo, porque estos espejos están súper de moda. Miren, no sé si es que está mi espejo, pero pues bueno, aquí me arreglo. Ah, miren, ahí se ve mejor. Es un cinturón, chicas. Ahí está. Ahí está. Ahí está mi hijo. Ahí está el desastre en la mesa. Y pues bueno, aquí es donde me arreglo. Quería mostrarles eso, preguntarles qué opinan, si han visto algunas ideas. Yo he visto varias ideas, la verdad, y aquí se las voy a dejar en pantalla para que vean. Y pues sí, chicas, es súper importante que tengamos nuestro espacio, nuestro lugar en donde arreglarnos. Eso nos motiva más a hacer las cosas, porque cuando no tenemos todo organizado y definido, siempre andamos batallando y no hacemos las cosas que quisiéramos hacer. Y hoy les quiero grabar un vlog, quiero que me acompañen. La verdad, ya es un poquito tarde, ya desayunamos, ya atendí la cama, ya nos bañamos, ya me arreglé. Y ahorita lo que voy a hacer es limpiar mi cocina, que la verdad le estoy huyendo. No quiero limpiarla, pero pues ya está súper sucia. Hay muchos trastes sucios y me toca limpiarla. Ya estoy lavando ropa también, porque pues el día está bien para lavar. Y bueno, vénganse conmigo. Ahora me paso a hacer lo que no quiero hacer, pero debo hacer. La verdad es que estoy dejando que pase el tiempo, cerrando los ojos y abriéndolos, a ver si ya está limpia la cocina, pero pues así no sucede. Este es el jabón y el cloro que yo utilizo. Jabón eficaz, líquido y cloro de bodega ahorrera. Y una fibra igual cuadrada larga de bodega ahorrera. Muchas personas me han dicho que no es muy bueno utilizar el cloro y yo había escuchado ese tipo de comentarios antes. La verdad es que estoy muy acostumbrada a usarlo, porque pues así lo hacía mi mamá, pero lo que estoy haciendo ahora es usar guantes para proteger mis manos, porque así se me estaban resecando mucho. Y espero pronto acostumbrarme a ya no usar más el cloro para los trastes y poder utilizar lo que es vinagre. Sí lo he intentado, pero siento que no quedan igual de limpios y pues por esa razón sigo usando el cloro. Fíjense que el otro día estaba pensando en mostrarles los productos que utilizo para mi hogar, que seguramente son productos que tú también utilizas en tu casa o tal vez sepas de otros que funcionen mejor. Pero lo hago pensando en las chicas recién casadas que a lo mejor no saben de algunos productos que les pueden hacer la vida más fácil y el trabajo más sencillo. Yo recuerdo cuando recién me casé que había muchas cosas que no sabía, a pesar de que yo pensaba que iba a ser muy fácil estar casada, pues el organizar una casa y administrarla no es lo mismo que aprender a hacer las cosas en tu casa donde tu mamá es quien administra. Ya cuando tú eres la administradora de un hogar, todo cambia y sí hace falta tener esos consejos de otras personas, así que por eso les comparto algunos tips hoy. Este es el desengrasante que yo uso de la marca Brazo y ahorita lo voy a vaciar a un dispensador, atomizador, para poder echárselo a la estufa. Y la dejo actuar unos 10 minutos más o menos y ya luego le tallo y ya está súper fácil. Ya le puse el desengrasante, lo pongo más que nada para quitar cualquier exceso de grasa y ya ahorita que se remoje un poquito, le tallo y listo. Así es como queda ya que la tallé con un desengrasante. Este ya se le zafó, no sé por qué, pero pues bueno, ya se le zafó. Y ya está talladita, la dejo un ratito más remojando, le tallé ahí arriba también. Y aquí donde están las perillas las quité y pues ya nada más me faltaría secar bien con un trapo húmedo. Y ahorita les voy a dar un truco que yo uso para que quede brillosita. Lo que estoy haciendo ahora es quitar el exceso de desengrasante con una servilleta de papel. Y la verdad no sé si el desengrasante tenga jabón o algo así, pero hace mucha espuma al momento de tallar. Y después que quité todo el exceso con una servilleta limpio con un trapo húmedo y limpio, por ahí anda un dinosaurio ayudándome. Y pues bueno chicas, voy a quitar todo, todo, todo muy bien para ahorita pasar a darle brillo. Yo utilizo esta mantequilla de la marca Grid Value. A veces uso una que es de marca Gloria me parece. Pero bueno, la mantequilla normal que usamos para comer es esta misma. Y solamente vamos a agarrar un pedacito, a ver, déjenles muestro. Ese pedacito y lo que vamos a hacer es esparcirlo así. Se ve, yo sé chicas que se ve como raro. Se ve como que, como la acabas de limpiar y ahora le vas a poner grasa. Pero obviamente vamos a pulirla, no la vamos a dejar ahí. Esto es como una pastita para pulir la estufa. Y pues se la pongo muy bien por todas partes. Ya que esparcimos toda la mantequilla en nuestra base de metal, que es pues donde cae toda la basurita. Chicas, vamos a pasar ahora con una servilleta limpia para empezar a frotar hasta que quede bien pulido. Miren aquí la servilleta, se puede ver que hasta sale un poquito negrita porque va puliendo todo lo que es la estufa. Así queda cuando ya le pusimos la mantequilla. No sé si la cámara vaya a alcanzar a apreciar la diferencia con y sin mantequilla, pero en persona, chicas, se van a dar cuenta que sí. Tienen que limpiar muy muy bien porque la pastita de la mantequilla solo la usamos para pulir. O sea, no se tienen que quedar restos de mantequilla, sino que tallar, tallar, frotar, frotar, para que pues sacarle brillito. Y la verdad es que esto me encanta como queda, es natural porque yo había comprado un brazo y dejaba un olor súper feo y no me gustaba para nada. La verdad olía como a grasa mecánica o algo así y pues para tenerlo en el área de la comida como que no. Y este truque de la mantequilla a mí me funciona súper bien, así que sí se los recomiendo. En la parte del vidrio templado también paso un trapito con poquito desengrasante para quitar todas las huellas de mi hijo y luego paso una servilleta para secar todo muy bien. Y pues ahora me pasé a limpiar las otras partes de la cocina. La verdad es que hice una limpieza medio profunda en esta área porque no la había limpiado ya en varios días y sí le hacía falta. También estoy limpiando lo que es el vinil que colocamos hace poco. Igual le puedes pasar desengrasante o solamente un trapito mojado que es como yo lo hice y después seque con una servilleta. Ya empiezo a ver que mis traces están secos y solamente empiezo a acomodarlos todos en su lugar. Esta repisita que puse en la cocina la verdad es que me ha servido muchísimo. Y esta área de servicio también tengo todo lo que más uso a la mano y pues estoy barriendo debajo de la estufa para quitar cualquier resto de comida que se haya caído por ahí. Si alguna de ustedes conoce un mejor método para secar los trastes o algún trapito que me recomienden y sepan dónde puedo conseguirlo, comenten aquí abajito porque la verdad yo utilizo ese trapito rojo que sí deja pelucita y también me tengo que ayudar de servilletas de cocina. Pero ya no quiero gastar tantas servilletas pues para cuidar también el medio ambiente y pues nuestro bolsillo obviamente. Ya quedó mi cocina limpia, ahí está, ahí está un poquito mojada la cortina. Pero voy a llevar al niño a la tienda porque le prometí que lo iba a llevar y bueno, vamos a ir a la tienda y ahorita regresamos a lavar las parrillas y también a tener una ropa que ya salió de la lavadora. Le compré un mazapán y un pelón, pero pues ya se lo estoy robando su mazapán. Y bueno, ya venimos para la casa y a terminar, a terminar lo que tengo que hacer. Regresando a casa me puse a descender o descolgar toda la ropa que ya se había secado para atender la otra ropa que ya salió de la lavadora y pues ahí está mi acompañante. Él siempre está conmigo para todas partes, no me deja si me salgo, si entro, él va detrás de mí siempre. A veces a uno se le acaba la paciencia porque nuestros hijos demandan nuestra atención, pero trato de disfrutarlo y de aprovecharlo porque sé que esta es una etapa que va a pasar rápido y no quisiera que se me pase el tiempo sin haber disfrutado a mi hijo en esta edad. Y sí, chicas, a veces es difícil porque uno quiere terminar sus cosas rápido, pero pues hay que aprender a aprovechar y disfrutar estos momentos por más sencillos que sean. Ahí andaba él mostrándoles su pelón y viendo si la lengua le quedaba roja con el chilito. A él le encanta verse en los espejos. ¡Acapañe! ¡Elefante! ¡Mira la ropa! Sí. ¡Mira la ropa! ¡Mira la ropa! ¡Mira la ropa! ¡Mira la ropa! ¡Hasta la trompa! ¡Quieres agarrar al agua! ¡Tiene una trompa! ¡Quieres agarrar al agua! ¿Quieres nadar en el agua? ¡Mira la panina y a la cabana! ¡Lleva estos a tu cuarto! ¡Son tuyos! ¿Aquí? ¡En tu cuarto! ¡Aquí va! Otro tip que puedo darles es que siempre que laven ropa y ya esté seca, inmediatamente la acomoden y no la dejen para después, porque lo que pasa es que se arruga o incluso hasta puedes confundirla con la ropa sucia porque pues ya está toda arrugada y desordenada. Yo sé que da flojera pero siempre traten de pensar más adelante qué es lo que va a pasar si no lo hacen. Recuerden siempre que son hábitos pequeños los que van a hacer que nuestra casa se mantenga ordenada. Y pues ahí estaba igual mi pequeño volteando a la cámara, él sabe perfectamente bien que estamos grabando un video y de vez en cuando voltea y sonríe. Después de esto pues me pasé a doblar la ropa del niño y ese montancito de ropa que ven ahí, ropa que iba a depurar. Siempre chicas traten de depurar lo que no les gusta, lo que no les queda, lo que ya no les sirve para que no acumulen desorden en su casa. Ya solo me queda barrer lo que es mi recámara, no voy a trapear porque la casa no está muy sucia, solamente la cocina, pero ya la limpié. Y ahora me paso a terminar con la estufa, voy a lavar las parrillas igual con el desengrasante y una fibra de fierro para proceder a cocinar porque ya es tarde. Voy a preparar champiñones con chile morrón, un guisado muy rápido, yo uso poquito aceite y un trocito de mantequilla. Así es la rutina de un ama de casa, limpiar, cocinar, limpiar, lavar, atender a los niños. Es repetitivo chicas, a veces es cansado también, pero pues bueno, vale la pena lo que estamos haciendo por nuestra familia, por el núcleo familiar que estamos formando con nuestros esposos y pues, o si tú eres hombre con tu esposa también. Y pues bueno, acabo de limpiar la estufa y ahora ya vamos a estrenarla, ensuciarla. Estoy preparando unos champiñones, bueno ahorita solo estoy guisando la cebolla, pero quiero hacer unos champiñones o hongos, u hongos, con chile morrón. Yo uso esta mantequilla como ya les había dicho ahorita que limpié la estufa, que es de la marca Great Value o también a veces uso la marca Gloria. Y la verdad es que sale muy rica, me gusta más esta que la marca Gloria. Y también en Ahorrera compro estos paquetes de chile morrón por $20 pesos, $19 pesos más o menos, los dos. Este chile es un poquito caro a veces, pero siempre lo compro en esta presentación y así me gusta. Y ya compro un paquete que traiga rojo y verde y un paquete que traiga anaranjado y amarillo. Y pues lo preparo con diferentes guisados en casa. Voy a usar la mitad de cada uno de los chiles para que quede como que colorido el guisado. Y pues voy a usar la mitad del anaranjado, la mitad del verde, la mitad del rojo y la mitad del amarillo. Estaba leyendo, chicas y chicos, un comentario de una de ustedes que me decía que por qué no hablaba de minimalismo. El comentario decía más o menos como que tú tienes como que los principios básicos del minimalismo ya definidos, por qué no nos hablas al respecto. En el en vivo yo les dije que yo trataba de practicar algunos hábitos... ¡Ya falta! ¡Ya falta! No, canto, no estoy cantando. Me dice, ya basta mamá, no cantes. Ha de pensar que estoy cantando y como él quiere escuchar su caricatura. Pero bueno, yo no... Yo les dije en el en vivo que yo practicaba algunos hábitos minimalistas, pero no me considero una persona minimalista. Porque yo he visto que hay personas que sí son minimalistas 100% y la verdad es que... Pues son un poquito más radicales, ¿verdad? Yo no me considero como a ese grado, pero sí practico algunos hábitos como el no acumular cosas, depurar constantemente. Cuando compro algo preguntarme si de verdad lo voy a usar, si de verdad lo necesito. Ese tipo de hábitos sí los practico. Entonces, no sé si ustedes quieran, chicas, que yo les hable poquito de cómo he ido aprendiendo a deshacerme de las cosas y no acumular. Porque eso es algo súper importante para que podamos mantener el orden y la limpieza de nuestras casas, es no tener cosas de más. Y de hecho yo siempre se los menciono en mis videos, como de que no hay que acumular. Pues hay cosas que ni usamos, que ni queremos, no necesitamos, pero no estamos educadas para deshacernos de ellas. Y pues es bueno reciclar y reutilizar, pero hay veces que de plano no, no son cosas que vayamos a hacer o que vayamos a necesitar y queremos tenerlas y no nos queremos deshacer de ellas. Entonces, no sé chicas, platíquenme aquí abajito en los comentarios si les gustaría que hablemos de ese tema y que yo les dé como consejos prácticos de cómo me deshago de las cosas, cómo depuro, cómo me organizo en ese aspecto. La verdad, a mí no me cuesta mucho deshacerme de las cosas. Desde muy chica yo, hasta mi mamá me regañaba porque yo sacaba mi ropa ya ni siquiera, a lo mejor la había usado mucho tiempo, pero como que sí era desprendida de las cosas porque ya sabía que ya no lo iba a usar. Entonces, pues sí, platíquenme aquí en los comentarios si ustedes quieren que hablemos del tema y yo con gusto les comparto lo poco que yo sé. Repito, no soy minimalista, pero sí practico algunos hábitos del minimalismo. También leí algunos comentarios donde me decían que les hable acerca de mi menú semanal, cómo me organizo para cocinar y esas cosas. Y sí chicas, sí les voy a compartir para que tengan más ideas para cocinar, para que sepan cómo le hago yo para ahorrar porque estos son como algunos tips que he ido adquiriendo con el tiempo y que parecen tan simples, pero si no los ponemos en práctica es como un gasto hormiga, ¿no? Vas gastando de más aunque no lo necesites. Entonces, siempre les digo que yo no soy experta, pero les comparto de lo que yo voy aprendiendo, de lo que empiezo a practicar y veo si me funciona o no y si les quiero compartir al respecto. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer nada más es picar los champiñones. Bueno, ya casi los termino de picar y ya casi cuando esté listo el chile morrón y la cebollita, los tengo a fuego súper bajito. Los pongo estos, porque estos están súper, súper rápido. Y si los dejas de más, pues ya pierden como que todo su juguito y se hacen súper aguados. Y no, así no nos gustan. Y pues le pongo pimienta. 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 Le pongo sal. Le pongo poquita ahorita y otra poquita cuando eche los champiñones, porque los champiñones absorben mucha, mucha, mucho la sal. Y uso este, chicas. Espero que así se pronuncie, pero sí, así dice Mac Cormick. Y dice que es un sabroceador. Este me recuerda a Marisol Pink. No sé si alguien sigue ese canal, pero es una chica que hace recetas. Que dice, vamos a sabrocear las cosas y cosas así, ¿no? Bueno, pues me recuerda a ella. Y le pongo un poquito de este, la verdad sabe muy rico. Y lo uso para sazonar carnes o verdurita. No uso mucho porque pica un poquito, no mucho, pero sí, sí tiene un sabor picante. Y también voy a usar poquita mejorana para darle sabor. Después les voy a enseñar mi despensa, pero en este mueble, chicas, por eso les digo que sí practico algunos hábitos minimalistas. En este mueble guardo todo lo que es de alacena y trastes también. Todo lo que son platos, vasos, toppers o toppers. Y también guardo una licuadora, varias cositas. En este mueble solamente tiene cuatro cuartitas, no es muy grande. Pero si tú no tienes cosas en exceso, sí vas a poder guardar todas tus cosas en un espacio pequeño. Así que después les hago un tour por este mueblecito de aquí. Me encanta cómo huele este chile, la verdad. Le da un sabor a la comida súper rico y huele a... Me gusta, la verdad nos gusta mucho. Crudo casi no me gusta, pero me gusta más así guisadito. Le da muy muy buen sabor a la comida. Y bueno, ahora ya le vamos a echar los champiñones. Trato de que comamos carne un día sí, un día no. A veces dos días no, no sé, depende. Pero cuando no comemos carne, trato de sustituirla por otra proteína. En este caso, pues los champiñones hacen como si fueran una proteína. Bueno, voy a guardar la mantequilla. También voy a guardar esto en lo que se va alisando, que es la cebolla. Para que no se apeste mi refri de cebolla, la meto en una bolsita ciflok y la cierro bien cerradita. Y nunca meto cosas así como una verdura o fruta que ya está picada. No la meto así, si no está en una bolsa, porque si no se apesta el refri. Este también lo meto en una ciflok normalmente, pero ahorita lo tengo así. Le voy a poner una ciflok. También aquí tengo todo lo que son bolsitas, servilletas. Ande mi amor. Sí, ahorita vamos a ir al parque. Todo el día me ha dicho que quiero ir al parque. Les decía que aquí tengo bolsitas, servilletas, aluminio también. Este mueblecito es como una caja de tesoros. Tengo muchísimas cosas. Bueno, no muchísimas, pero todo lo que necesito en este mueblecito. Ya nada más estamos esperando a que llegue mi esposo para cenar. Bueno, pues sí, básicamente es una cena porque ya la noche nos tomamos un cafecito, un pan, algo así. Y esta es como nuestra última comida fuerte. De vez en cuando, no muy seguido, si se nos antoja algo en la noche nos compramos algunos taquitos o algo así. Pero les digo, no es muy seguido. Y sí, eso es lo que cenamos. Yo creo que sí vamos a llevar al niño al parque. Le voy a decir a mi esposo al rato. Tenemos un parque aquí en el fraccionamiento. Pero no vamos tan seguido en este tiempo, pues ya saben, ¿no? Por todo lo de la cuarentena. Pero pues ya, hace falta salir, el niño está enfadado, ya está aburrido. Y todo el día me ha dicho que lo lleve al parque, que lo lleve al parque. Ya ven que hace rato que fuimos a la tienda, él se fue en la moto. Pensó que íbamos a ir al parque, pero pues no. Hasta que llegue mi esposo, comamos y ya. Nos gusta ir más en familia. Yo casi no llevo sola al niño, sino que siempre vamos en familia. Pues porque nos gusta como disfrutar ese momento de ver al niño jugar. Y ahorita no van muchas personas, entonces está bien. Porque el parque no está lleno de niños y ni de personas. Y pues por protección de todos, ¿verdad? Los champiñones con los pimientos ya están. Parecían que eran un montón, pero se reducen bastante. Y pues ya lo apagué. Todo el tiempo lo tuve a fuego bajito. Y aquí en el agüita voy a poner a cocer la papa. Siempre tengo este platito cuadradito que lo compré en Walmart. Me costó $30 pesos, pero yo no lo compré para esto. Lo compré ya hace mucho tiempo. Pero siempre lo pongo aquí para reposar lo que es la cucharita. Y pues evitar manchar este porque no tiene pues nada. Y ya está un poquito manchadita de aquí, de por allá. La quiero borrar con un vinil a la mejor negro. Pero pues no lo he comprado. Pero sí, pongo este para reposar lo que es la cucharita. Estas cosas parecen súper simples y sencillas, pero son hábitos que van a hacer como que se mantenga más limpia la casa. Y si tú pones la cuchara sobre tu encimera, pues ya ensuciaste ahí, ¿no? O si estaba sucia, ensuciaste tu cuchara. Entonces si tú tienes algo en que reposarlo, como en este caso, pues ya nada más pones tu cucharita ahí y ya después que termines de cocinar, lo lavas, lo limpias, como sea que tú le hagas. Y ya tu encimera se mantuvo pues limpia. Y esos hábitos tan pequeños hacen que el trabajo se nos haga más ligero en nuestra casa. Aún así siempre hay mucho que hacer y siempre es mucho trabajo. Y pues bueno, cosas de amas de casa. Y en esta ollita tengo un poco de pasta verde que hice ayer. Iba a preparar arroz para comer con este guisadito, pero no, yo creo que voy a hacer, voy a calentar lo que es la pasta. Y mi esposo probablemente también coma sopa porque a él también le gusta mucho, a mí no. Yo no soy tan amante de comer sopa. Pasta sí, pero sopa así como en caldito, no mucho. Y pues bueno, yo me como la pasta, ellos que coman sopita con este guisadito, no sé si hacerlo en taquitos. Y ya, ya está la comida de hoy y así trato de hacer cosas sencillas que me aligeren el trabajo. De vez en cuando hacemos algo que es un poquito más laborioso, pero por lo regular hago cosas sencillas. Ahorita pues ya solamente falta que esté lo que es la sopita y que la pasta se caliente y es todo. Oh, por cierto, nosotros no tenemos microondas. Queremos comprar uno, pero en parte está bien porque también no es muy saludable meter las cosas al microondas y pues todo se calienta en estufa. ¿Quién es? ¡ plaster! ¿Quién es? para acompañar nuestra comida y que no esté tan pesada le puse un poquito de ensalada que pues nada más es lechuga con vinagreta y mi esposo está preparando un agua de guayaba yo estoy calentando tortillas porque pues somos mexicanos y siempre nos hacen falta las tortillas y mientras todo está listo pues estamos jugando ahí en la cocina un ratito la verdad mi hijo se pone súper feliz cuando llega su papá yo también obviamente y llegó la hora de cenar chicas cenamos muy a gusto muy rico platicamos estuvimos poniéndonos al corriente de hecho estoy haciendo una agenda se los compartí en instagram y este horario del día es un horario en que no queremos estar en el celular sino queremos convivir en familia estar juntos poder aprovechar y disfrutar estos momentos también es bueno dejar el celular por un momento no estar viendo ningún mensaje simplemente disfrutando esta es mi parte favorita del día en donde veo que todo lo que hice y lo mucho que me esforcé durante el día valió la pena veo a mi familia unida sentada estamos comiendo disfrutando compartiendo con casita limpia con comida caliente y cuando veo esto la verdad es que me motivo para el día siguiente y como lo prometido es deuda vamos a llevar a Nathan nuestro hijo al parque quiero recomendarles que siempre que ustedes les prometan algo a sus niños o les digan que les van a dar o comprar o cualquier cosa que les digan se lo cumplan porque recuerden que estamos enseñando a nuestros hijos con nuestro ejemplo nuestra palabra debe de tener valor y lo que les digamos se debe de cumplir para que ellos vean que somos honestos que no les mentimos y ellos imiten también lo que nosotros hacemos y pues bueno esta parte obviamente también la disfrutamos mucho vamos vemos cómo juega nuestro hijo cómo ha crecido cómo socializa cómo convive con otros niños y como les comenté el parque al que vamos está nuestro mismo fraccionamiento nos queda a un minuto de nuestra casa y pues con unos cuantos pasos ya estamos viendo a Nathan correr de un lado a otro me he ido jugando y yo con su compañero de aquí pues a mí me toca cargar con sus monos estos vídeos que yo comparto con ustedes son principalmente para mí me ayudan a motivarme a inspirarme y me enseñan que la labor que hago es una labor valiosa quiero dejar estos recuerdos para mi familia para mi hijo para mi esposo para que en un futuro cuando nuestro hijo crezca y nosotros envejezcamos podamos tener todos estos recuerdos hermosos de lo bonito que nos la pasábamos en familia si puedes papá tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes Así termina nuestro día Ya nos vamos a casa A descansar No quieres ir a la casa Vamos a ir por agua Ya nos vamos a ir A descansar Y pues muchas gracias por haberse quedado En este video Nos vemos en la próxima Les mandaste un beso Que padre Adios chicas Nos vemos en la próxima